Reciban un cordial saludos y sean bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para el día de hoy, 31 de julio de 2014. Les cuento las últimas imanes de satélite que nos muestran actividad importante, especialmente en sectores del sur de la región Caribe y hacia el Pacífico Colombiano. Sobre la sabana de Bogotá tendremos durante las horas de la mañana condiciones de cielo parcialmente cubierto, mayormente convivierto, sin descartar precipitaciones ligeras y o lloviznas, especialmente en el norte de la sabana. Desde las horas de la tarde esperamos un fortalecimiento de la nubosidad con lloviznas, especialmente hacia sectores de los cerros orientales. Sobre el territorio nacional, durante las horas de la mañana contaremos con precipitaciones moderadas a fuertes, especialmente en los departamentos de Córdoba, Sucre y Sur de Bolívar. Hacia el archipiélago de San Andrés y Providencia no se descartan lluvias dispersas. Esperamos sobre el Aguajira condiciones secas, al igual que en sectores de Magdalena y de Atlántico. En la región andina tendremos lluvias moderadas a fuertes, especialmente sobre sectores de Antioquia. Precipitaciones menos intensas sobre los Santanderes, Valle, Cauca y Nariño. La región pacífica con condiciones mayormente cubiertas, precipitaciones moderadas a fuertes con actividad eléctrica en el departamento de Chocuano. Lluvias ligeras a moderadas sobre el litoral de Valle y de Cauca. Perinoquia con precipitaciones moderadas en el departamento de Bichada. Hacia la Amazonía contaremos con precipitaciones moderadas a fuertes en Huainía. Lluvias ligeras a moderadas en Baupés, Guaviare y sectores de Caquetá y de Putumacho. Sobre el territorio nacional tendremos durante las horas de la tarde un aumento generalizado de la nubosía. Esperamos precipitaciones moderadas a fuertes en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. No se descartan lluvias dispersas en sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sobre San Andrés y Providencia continuará la probabilidad de precipitaciones. La región andina con probabilidad de lluvias moderadas a fuertes e incluso actividad eléctrica en Antioquia y Santander. Norte de Santander lluvias ligeras a moderadas. Esperamos sobre la región pacífica precipitaciones moderadas a fuertes con actividad eléctrica en el departamento de Chocuano y en el litoral del Valle del Cauca. La Orinoquía con precipitaciones fuertes en Bichada y lluvias menos intensas en Arauca, Casanare y Meta. Finalmente sobre la Amazonía se registrarán precipitaciones moderadas a fuertes con actividad eléctrica en Huainía y sectores de Amazonas. Lluias menos intensas sobre Baupés, Guaviare y Amazonas. Sobre el territorio nacional se registran las siguientes alertas hidrometeorológicas. Alerta roja por niveles altos de los ríos Iniría y Orinoco. Alerta roja por amenaza alta de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos en sectores de las regiones Andina y Caribe. Alerta naranja por niveles altos de los ríos Guaviare y Meta. Alerta naranja por probabilidades de deslizamientos de tierra en varias áreas inestables y alta pendiente en sectores de las regiones Andina, Orinoquía y Pacífica. Alerta naranja por amenaza moderada de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos en sectores de las regiones Andina y Caribe. Para ampliar esta información les recomendamos visitar la sección de pronósticos y alertas en www.ideam.gov.co o comunicarse con el meteorólogo de turno a las 24 horas del día en el teléfono 352 71 80 opción 1.